Y se han burlado de ellos mismos, y se han burlado de los ingleses, y de los suecos, y se burlan de todo mundo. Pero cuando se burlaron de los mexicanos, se sintió más feo, ¿no? Este, entonces, se levantó toda esta... ¿Por qué se sintió más feo? ¿Por qué crees que el mexicano hace poco lo platicaba con alguien? ¿Por qué crees que el mexicano tiene que decir orgullosamente mexicano, lo hago por México? Es un tema bien importante que qué bueno que estás sacando, porque no es normal en el resto del mundo. A mí me preguntan, o a veces nos dicen, ¿es el coche 100% mexicano? Bueno, mexicanos somos todos en la empresa, la empresa es mexicana, el capital es mexicano, pero la proveeduría es global. Y aproximadamente el 40% del coche se hace en Inglaterra, ¿no? Más del 50% lo hacemos en México, pero casi el 40% lo hacemos en Inglaterra, como cualquier otra marca. O sea, cuando tú dices, Mercedes es 100% alemán, pues sí la marca, sí la inversión posiblemente original, y muchas otras cosas, pero los Mercedes se hacen en todas partes del mundo, ¿no? Entonces no necesariamente es un coche 100% alemán. Y creo que como mexicanos siempre estamos buscando ser el 100% mexicano de algo muy cañón. Y el orgullo no necesariamente tiene que venir de que sea el 100%, ¿no? O sea, yo creo que las colaboraciones globales son súper interesantes, y cuando estás buscando ser el mejor, pues un porcentaje lo vas a encontrar, o sea, de las bases las vas a encontrar en México, pero por supuesto vas a encontrar también otras cosas fuera de México, de las cuales también te puedes agarrar, ¿no? Nosotros en particular tenemos una proveeduría muy importante de Reino Unido, porque pues ahí se hacen el 90% de los Fórmula 1, y la industria del deporte motor es fuertísima en Inglaterra, y por lo cual muchos de los mejores proveedores de ese tipo de coches están en Inglaterra. Entonces todo lo que podemos hacer en México al más alto nivel lo hacemos en México como primera opción siempre, pero cuando en México no encontramos la mejor opción, pues salimos a ver dónde está la mejor opción, porque al final de cuentas el mejor, el coche tiene que ser el mejor, y vamos a competir contra coches alemanes, ingleses, franceses, italianos, y pues este coche mexicano tiene que estar al nivel, ¿no? ¿Y por qué pega tanto en el orgullo cuando, en especial cuando a un mexicano le dicen que es malo? Mira, no sé si compartas la opinión conmigo, pero lo que yo pienso es, si tú ves a un cuate, pues que social y económicamente es muy fuerte, y te burlas de algo, puede parecer cómico, pero si ves a una señora pidiendo limosna en la calle y te burlas de ella, no es cómico. Entonces, cuando estás en una posición de desventaja y se burlan de ti, alguien que está en una posición tal vez más favorecida, pues no se siente padre. Yo creo que tiene que ver con eso, esa es mi lectura. Y entonces sucede esto, le hablas a Daniel, ¿cómo se vive esta experiencia? Porque aparte, lo que más me intriga es decir, ya que viste qué pasó, viste el peor escenario, ¿no? Que te destruyan con la gente que, a ver, un coche deportivo, un super auto, es algo aspiracional. No quieres traer nada a lo que siquiera alguna persona le llamó basura. Claro. Mira, la lectura de lo que sucedió, cuando lo vuelves a ver varias veces, te das cuenta que nunca hablaron mal del coche. Hablaron mal de la cultura mexicana. Y eso, pues, pegó todavía más fuerte, ¿no? Cuando yo le llamo a Daniel, o sea, estaba ocurriendo eso, le llamo a Daniel, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿cómo podemos ayudar a que esto sea lo menos perjudicial o que te favorezca? Me dijo, la verdad es que no hay que hacer nada. Ya hicimos una, obviamente, una reunión interna, y la estrategia es dejar que fluya. Porque estamos llamando muchísimo la atención, y es una promoción gratis, que nunca hubiéramos podido hacer a nivel mundial. Y entonces así fue, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues entonces nos sumamos a dejar que corra el río y tan tan. Y así fue. Y al final, varias semanas después, me dijeron, crecieron las ventas, la atención subió cañón, y fue algo bueno para ellos, ¿no? Entonces, pero sí dejó esa marca cultural, porque se burlaron, no el coche, se burlaron de los diplomáticos mexicanos, de la comida mexicana, de la cultura mexicana. De la ética de trabajo. Con la ética de trabajo, con un background en la pantalla de un coche mexicano, para poder hablar de la cultura mexicana. Pero del coche no dijeron si era rápido, lento, bueno o malo, ¿no? Y cuando ustedes llega el momento de crear su propio coche, el Bull 05, ¿cómo jugaba este antecedente en tu mente? Bien importante. Súper importante. O sea, desde el primer día que tuvimos ya una planeación de cómo se iba a arrancar el proyecto, y esto fue en 2009, teníamos muy presente el tema de Mastreta, de lo que había pasado con Top Gear, y del tema hecho en México, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de tener una, de ser parte de un acelerador de negocios en Estados Unidos, que nos ayudó a hacer la planeación del proyecto, a muy alto nivel. Y lo que nos decían, nos decían, a ver, no hay que ofenderse, pero there is no such as Mexican technology, ¿no? O sea, globalmente no se entiende que exista la tecnología mexicana. O sea, México tiene muchas otras cosas muy buenas, pero no es fuerte en tecnología. Y tú lo que vas a vender es tecnología. Entonces, bueno, lo tuvimos presente sabiendo que había que tratarlo de una manera especial. Y cuando lanzamos el coche, decidimos lanzarlo en Reino Unido, porque es la cuna del motorsport, del deporte motor, y ahí era donde hay que lanzarlo, porque ahí es en donde están todas las revistas internacionales, incluyendo Top Gear, pero muchas otras también. Y queríamos aventarnos con los tiburones desde el primer día para saber dónde estábamos, ¿no? La verdad que estábamos muy orgullosos de lo que se había desarrollado y lo queríamos poner al más alto nivel para ver qué pasaba. Y fue una decisión súper acertada. La verdad es que se aceptó fenomenal en Inglaterra. Nos recibieron muy, muy bien. La gente, el público en general, en el show en el que estuvimos, pero también la prensa, muy bien. Hablaron siempre muy bien de nosotros. Fue muy divertido ver que muchas marcas globales muy importantes no se despegaban del coche. Era un show de tres días y los equipos completos de ingeniería, o sea, llegaban equipos de 10 o 20 personas a ver el chasis, por ejemplo, a analizarlo, a tomarle fotos. Y decías, bueno, algo muy cañón traemos que todas estas marcas están queriendo ver pues esta innovación que estamos presentando. Y para terminar la idea, decirte que así como llegamos a presentar en Inglaterra, contratamos a una agencia de relaciones públicas inglesa, que era la agencia de relaciones públicas de Top Gear, de muchas marcas muy importantes, automotrices y del sector automotriz como proveedores tipo llanteras importantes internacionales. Entonces estuvimos con ellos trabajando en cómo iba a ser el lanzamiento y un día antes de la presentación nos pasan el script de lo que iba a ser el press release, el comunicado de prensa global que se iba a mandar a todas las revistas del mundo y mencionaban la palabra México ocho veces en menos de una cuartilla. Entonces dije, a ver, será la... O sea, hemos tenido presente este tema de México. No nos vamos a esconder para nada. O sea, es un orgullo que sea un coche mexicano y que sea ya podía ser en México. Pero no necesariamente lo tenemos que mencionar ocho veces. Entonces hablé con el director de la agencia de relaciones públicas y me dijo, yo creo que es lo correcto. Yo creo que es lo correcto y confía en mí. Correcto decirlo ocho veces. Decirlo ocho veces. Me dijo, vamos a llamar la atención a un nivel que no te imaginas. O sea, aquí hacemos lanzamientos de muchas marcas inglesas y pasan desapercibidos. Por más que le metas dinero y lo que quieras comunicar, es uno más. Cuando digamos que hay este coche a este nivel de calidad y de innovación que digamos que es mexicano va a hacer un boom. Dije, mira, te estoy contratando para eso y te voy a creer pero no lo pongas ocho veces, ponlo cinco. Entonces, bueno, hicieron un arreglo con el que nos sentíamos un poquito más cómodos, pero se dijo claramente que era un coche mexicano y tenía razón. Él, fue un boom impresionante. O sea, haciendo un comunicado de prensa que nos costó X, logramos el impacto de otros comunicados de prensa que ellos habían hecho internacionales con 20 o 30 veces más presupuesto. ¿Y alguna vez tuvieron contacto con el equipo de Top Gear? ¿Alguna vez probaron?